Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es la evaluación de cómo intentar reparar o reparar una fuente de alimentación de un patinete eléctrico o una moto eléctrica. Bueno, aquí podemos ver la marca. La marca es Talent Battery Charger modelo TL355. Salida 3 amperios y 60 voltios. Bueno, para baterías de ácido. Bueno, el detalle al recibir y al observar la tarjeta es que, como ven, posee un condensador electrolítico y una fuente de onda completa. Ahí pueden ver su diodo. Bueno, entonces al yo recibir los voltajes podemos observar, y acá tenemos el oscilador, ¿no? A ver, el oscilador. Bueno, no veo su código del oscilador, pero es uno de cinco patas. Ya, ya me suena ese oscilador ya. Cuando tiene que ver todo con la microelectrónica, un poquito difícil de reparar, la verdad. En este caso se encontró que esa pista de ahí estaba abierta y le pusieron un puente, pero no, ese no era el problema. Bueno, el problema va que al revisar la fuente, y esto es muy importante, vamos a hacer una revisión de la fuente en vivo. Bueno, vamos a ver, vamos a desconectar el cautín y vamos a conectar esto. Ya, entonces al yo revisar la fuente, yo tengo que darme cuenta acá, entre aquí y los tres hay voltaje. Y, no, entre aquí y estos dos hay voltaje. Y luego entre aquí y este de aquí hay voltaje. ¿Ya? Ya. Entonces entre aquí, si yo pongo la pata positiva, y aquí y aquí hay 250 voltios. Y entre esta pata y esta pata también hay 250 voltios, lo que me indica que toda esta zona de aquí está funcionando. El problema vendría a ser la zona de aquí. Bueno, en la zona de aquí podemos encontrar... La microelectrónica es difícil. Lo único que nos queda es la electrónica grande. Podemos ver este condensador, condensador electrolítico, este BT-1TRIAC, que hace pasar el voltaje hacia el... Hacia el conector. Ah, también puede ser una falla... Puede ser una falla del conector en sí. Podría ser que acá esté abierto. Pero eso es lo más sencillo posible, ¿no? O sea, yo medir acá y bueno, eso es lo más sencillo. Otra de las fallas que también podría hacer, y es esta en realidad, es probar todos los diodos a ver si no hay un cruce. Bien, en este caso, aquí hay un diodo, en la parte de aquí, que es el cual ha estado fallando. Está en cruce. Su código es EERE50. EERE50. Entonces vamos a ver qué significa ese código. ¿Ya? EERE50. Entonces ya hice la medida de ese integrado. T.O.P. 27. Creo que he hecho una medida de... Una prueba de cómo se mide ese integrado regulador. Oscilador, bueno, regulador, lo que sea. Este... Ya lo hice en uno de mis videos, cómo es que se mide. Son los nuevos... La nueva generación de integrados que están viniendo. Son de cinco patas. Entonces... Bueno, la otra causa también puede ser el octocoplador. Ya, el octocoplador también puede fallar. Ustedes tienen que probarlo. Todas esas cuestiones tienen que hacer una revisión. Bueno, en este caso, este es un diodo de alta eficiencia. No he comprobado todavía si es un diodo Shockey. O si tal vez sea un diodo rectificador común y corriente, pero de alta eficiencia. E-R-E-H-E-R-H-E-R-E-R-510. ¿Ya? Es un diodo de 5 amperios a 90 voltios. Entonces, yo tendría que ponerle un diodo de 10 amperios a 90 voltios también. Para que pueda... Para que pueda funcionar. O sea... Ya estamos haciendo un overhaul. Un sobredimensionamiento al aparato para que pueda funcionar mucho mejor. ¿Ya? Entonces... Eso es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta. Otro detalle que hay que tener en cuenta también es que... Se requiere de bañar con... Eh... Después de reparado el aparato hay que bañar todo esto con... Barniz. Con barniz. Se compra el barniz en los centros de pintura. Es en Sprite se compra. Y hay que echarle barniz acá y... Para que no se vuelva a sulfatar la tarjeta. Eso es muy importante. Y una cosa también que es muy importante en las fuentes para motos, scooters... Es que el ventilador tiene que ser aceitado. ¿Ya? Tienen que aceitar el ventilador. Eso es muy importante. En este caso no le han... No tiene donde aceitar. O sea, en el centro se le hace un hueco con taladro. Y se le pone allí el aceite recién. Eso es muy importante también. ¿Ya? Bueno, luego de todo eso... Lo único que voy a hacer ahora es... Comprar este... Este... Eh... Diodo. E iniciar todo el proceso. En el caso del transformador casi nunca se malogra. Casi lo que siempre se malogra es... La parte de aquí. Esta parte. La oscilación. La que hace la oscilación. ¿Ya? Esa. Y también la de aquí, ¿no? La parte de aquí. El diodo. Porque acá se puede cruzar. Y luego se activa una de las resistencias. Si hay una protección que se ocurre. Entonces esas son... Esas son las más que todas las fallas. Y luego podría después de eso pasar aquí y acá. Y luego ya por último la microelectrónica que ven allí. Que eso sí ya... Va a ser un poco más difícil repararlo. Y que prácticamente... Tiene que ver con... Comprar el aparato nuevo. En este caso... Vamos a hacer la prueba y... Comprobaremos el desenlace de esta solución. De este problema. Y voy a comprobar cuánto es el... Si es Shoki o es...